¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a su amigo LoboPro502 Nos encontramos acá en la Plaza de Laila Parque Y cuando estamos observando una demostración que los cojueros están haciendo acá Es un semipagro, ¿verdad? El trabajo que ganan y salen primeros Y siempre en el proceso que nos empujamos en el mando de la Plaza de Laila Parque Ustedes observan ustedes El semipagro que están realizando en este momento Los cojueros de los cojueros de la Plaza de Laila Parque El bienestarista Su Meltac Э?」 Provincia El 5 p. de centenaick Y Sofía . Y Sofía Y Sofía Para томley Pickle Y Sofía Oración רה Gracias por ver el video 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 Vamos a enfocar un poquito hacia acá Este otro lado Gracias por ver el video 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 Thank you Thank you Thank you